¡Oído! ¡Sortero! ¡Oído! 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 ¡Pictura! Una vez más, como cada año, desperto de un sueño. Un sueño convertido en realidad. Como cada sábado de la pasión, preparo un infalce y mi alpargata. El nervio se apagó de la niña. Apenas, apenas tuve una noche anterior. La emoción me invada, pensando en los dientes de niños que con tanta ansia guardan esta tarde. El reencuentro, ese bendito reencuentro de casi 40 corazones, todas unidas con la misma razón. Amigos, que se convirtieron en familia, unos que llegan y otros que se van. Pero todos, absolutamente todos, han marcado momentos inovidables en nuestra casa. Es entonces, cuando llegas, y con un simple cruce de mirada y el brillo de los ojos, te das cuenta de que la hora se acerca y que esto ya está aquí. Y a lo lejos de la calle se escuchan las zonas que le ponen vida al inicio de la Semana Santa y te dicen que todo está aquí. Cuando te quieras dar cuenta, solo queda guardar silencio y rezar por los que estuvieron y estarán. Colocarte en tu lugar de trabajadera, meter riñones y esperar la ansiosa y su buena llamada. Tres topes en la puerta serán suficientes para escoltar del suelo en el que todos los años le amamos a esperar. Una legión morada alma blanca nos guía al encuentro de una pequeña María Castaría. Y es que el tiempo pasa tan rápido que cuando el único ruido que podemos escuchar en nuestro corazón es el suelo de una corneta y los redobles de tambores en una revista en una revista. ¡Los ponimos valientes! ¡Alejales! Llega el final de este río. ¡Alejales! 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 Gracias por ver el video.